Y como es usual en nuestro programa, traemos siempre buenas noticias y cosas positivas para que a usted le ayude. En este caso, una experiencia mundial e internacional. Estamos con Gerald y Gemena. Bienvenido, Gerald. Buenas tardes, Ante. Gracias por la invitación. Espero que podamos conversar un poquito sobre lo que es el programa de los Estados, que es un movimiento de educación no formal. Y Gemena también. Bienvenida, Gemena. Bueno, cuéntanos, Gerald, brevemente, ¿qué es el programa de los Estados Unidos? Es un movimiento mundial. Estamos en todos los países del mundo. Que hace educación no formal. Combina mucho la educación formal de casa. Pero con la experiencia, para formar de escuela, pero con la experiencia del campo. Está dividido por edades el programa. Tenemos para los chicos de la manada, chicos de 7 hasta los 10 años. Otro programa distinto para los chicos de 11 hasta los 17. Y un programa, digamos, con un compromiso más social desde los 17 hasta los 21 años. Personalmente, represento a los Estados de AP, Asociación Peruana de Escultismo. Quien tiene un programa que se caracteriza por lo tradicional. Nos basamos mucho en la tradición de este movimiento que nace en Inglaterra. Por un militar inglés hace más de 100 años. Y desde ese momento, pues, seguimos ese tipo de tradiciones de lo que se trata el movimiento. Bueno, esto es un emprendimiento social. Hemos dicho que no solamente hay emprendimientos económicos, sino también emprendimientos sociales. Y una idea, un sueño, puesto en movimiento, pues, puede cambiar y envolver al mundo. Como es esta experiencia internacional que nació hace más de 100 años. Imagínense, el criador de repente nunca imaginó todo lo que se iba a lograr. Jimena, ¿cuántos años vienes participando ya? Yo voy participando ya casi 5 años. Voy a cumplir 6 años. Estoy desde los lobatos, de los más pequeñitos. De aproximadamente, entré en cuarto grado, tercer grado, que tenía 7 años. Y desde ahí, con mi prima, he estado siguiendo ya los scouts. Hola, Gerald. ¿Hay alguna gente que dice, bueno, el movimiento Boescao es para la clase media, para la clase alta? Y ese prejuicio, cuéntanos, ¿es verdad eso o no? No, hay mucho prejuicio porque en los años 60 de repente se caracterizó por eso. Llegó primero hacia esos sectores, pero nunca ha sido la base del movimiento. El fundador, inclusive, en Inglaterra formó un pequeño campamento de 8 días, en lo cual tuvo hijos de militares de alto grado, incluyendo también hijos de militares cadetes, donde los juntó a todos. Y desde ese momento, el fundador planteó que era un movimiento integrador. Se ha seguido esa tradición por ahora. El movimiento Scout por tradición es voluntario total. Ninguno de los adultos que trabajamos en esto cobramos un sol por nuestro trabajo. Y desde esa característica, pues, todo el mundo podemos estar en cualquier lugar. Se adapta el programa siempre al lugar donde estamos. Es por eso que con los Scouts podemos encontrarnos con Scouts de repente de Francia, de repente de África, de Asia, y manejar el mismo lenguaje. Como lo ha pasado en los campamentos internacionales, las visitas internacionales. Podemos encontrarnos con los Scouts de Yacucho, que podemos ir y manejar el mismo lenguaje. Y es justamente el programa integrador que nos une. Yo me acuerdo cuando tenía 12 años, todavía vivía en Piura. Un saludo a todos los paisanos. Y decían, para ser Boy Scout tienes que hacer una buena acción diaria. ¿Es verdad eso, Jimena? Sí, es una acción diaria. A una mínima cosa que puedas ver que una persona necesite, ya es una buena acción. Desde que te venga de tu corazón, es una buena acción que tú haces todos los días. Y aunque tú no creas, sin darte tu cuenta, es una buena acción. Ayudando a una señora a cargar su bolsa en el mercado, ayudándole a bajar a una señora de edad, ayudando en casa. Son muchas de esas cosas, pequeñas y significantes para algunas personas, pero muchas para nosotros. Gerald, ¿qué actividades son las que más están realizando ustedes? Nosotros nos convenimos todos los sábados, gracias a la dirección del Colegio República de Nicaragua, se presenta en el colegio, y lo que nosotros normalmente hacemos es formar a los chicos como buenos ciudadanos. Es el fondo del programa educativo. Lo que deseamos es que el muchacho se vuelva responsable, que se vuelva líder, de que asuma su rol en la sociedad, ayude al prójimo, no sea un individuo parco para él mismo. Desde ahí, en nuestro método, tenemos por ejemplo, campamientos, caminatas, excursiones, cursos, pero en cada uno de esos, los chicos se juntan por equipo, que nosotros llamamos las patrullas, y en cada uno de ellos trabajan en equipo. No funciona una salida sin que ninguno de ellos tenga una responsabilidad. Cada muchacho en los escados, en las actividades, tiene una responsabilidad que le enseñan lógicamente para su vida a ser responsables. En los campamentos, por ejemplo, un muchacho, los papás podrán pensar que vamos y nos divertimos y corremos como locos. Si bien eso lo ven los chicos, el adulto está viendo que uno se hace cargo del agua, otro se hace cargo de la comida, otro se hace cargo del fuego, de la leña, ¿no? Y si uno falla, todo se cae, porque si uno no tiene el agua para los chicos, el equipo se queda con sed. Si uno no tiene el fuego para la comida, el equipo no come, ¿no? Y ahí está el adulto atrás, siempre tratando de hacerle recordar, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Y llega un momento en que ya no es necesario hacerles acordar, simplemente fluye y fluye como algo natural. Los chicos se vuelven responsables de manera natural delante de las actividades, ¿no? En las caminatas es lo mismo. Uno se hace cargo de ver a los pequeños, otro se hace cargo de ver el camino adelante, otro se hace cargo de mirar atrás, de que nadie se quede. Y cada uno de los chicos, uno se hace cargo de repente de verificar que el agua esté constantemente en ellos, que nadie se quede con sed. O sea, cada uno tiene una responsabilidad que ayuda a que el muchacho aprenda a ser una mejor persona. Qué interesante, porque es la única forma de aprender valores. Yo he visto libros de valores, libros sobre valores. Me causa gracia, porque los valores no se estudian de esa forma. Esta metodología que tienen los boescavos es la forma de aprender valores. En el juego se aprenden los valores. Jimena, otro valor importante es la equidad de género, la situación de la mujer. ¿Cómo es al interior de los boescavos? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Cómo es la participación de la mujer? En los boescavos ahorita no hay ninguna distinción. Todos es tal por igual. Las mujeres hacemos lo mismo que los hombres, jugamos contra hombres, hacemos cosas divertidas contra hombres. Nosotros no somos amigos, somos hermanos. Eso ya en sí, ya somos hermanos desde ya cinco años. Tú vas a otro lugar y no conoces a ninguna persona, pero ya en un día, en dos días, ya dices, no, él es mi hermano, él es mi familia. Ya es algo que ya pasa a todas las expectativas de una persona, es algo, realmente una bonita experiencia que te lleva a varios lugares. Muy importante trabajar el rol de género. No es estar en contra del hombre ni en contra de la mujer, es que convivan realmente como deben ser, como hermanos. Gerard, el tema de la violencia en nuestra sociedad, en nuestras calles, en nuestras casas, lamentablemente es algo cotidiano. Los boescavos están en contra de la violencia, yo sé, ¿qué métodos utilizan ustedes? Justamente lo que un poco recalca es que nosotros en los escados tratamos de generar buenos ciudadanos. Nosotros tenemos como parte del programa la idea que mejores ciudadanos son una mejor sociedad. Si los ciudadanos realmente se involucraran con su sociedad, no fueran de repente tan egoístas de empezar uno solo, y siempre en el grupo humano, tendríamos una calidad de vida mejor, siempre pensando en que el desarrollo viene para el grupo, no para el individuo. Ese tipo de conceptos muy pocas veces se dan a conocer porque son más de fondo, más educativos, pero en la organización somos escados de paz, mantenemos siempre una lógica de amor al prójimo, con mucho cuidado igual, pero siempre de amor al prójimo, de hermandad sobre todos. Tenemos una ley, un estilo de vida, en la cual uno de los artículos dice que el escado es amigo de todos y es hermano de cualquier escado sin distinción de clave. Credo, raza, clave social. Está en nuestra constitución política, está en la declaración de los derechos humanos, pero está muy bien desarrollada. Cuéntanos nuestros amigos que nos están viendo de Irán, y esta vestimenta característica de ustedes, por ejemplo, estos pañueletas verdes, ¿qué significan, Jimena? Significa la naturaleza y también significa que un scout ya es promesado, que ha pasado todos sus artículos y hay una... Para conseguir esta pañueleta no es tan difícil, ¿no? Que lo que tenemos que hacer, nos basamos en una ley, un programa para nosotros y tenemos que pasar esas pruebas. Y es una bonita experiencia. Yo ya he promesado hace el año pasado en el campamento cubano Ayacucho, salí promesada con dos chicos más. Y fue una experiencia muy bonita. O sea que no es que yo entro al lobo de scout y me dan mi pañueleta verde. O sea, tienes que... Ganártela. Ganártela. En los scouts cada característica se gana. Todos los scouts a base de esfuerzo. Un muchacho llega, puede estar un mes, mes y medio, de manera voluntaria, y cuando él lo decide puede ganarse. El uniforme, la pañueleta, las insignias, otras insignias, como por ejemplo Jimena aporta una insignia que es de natación, es experto nadadora, y la evalúa un experto en el tema. O sea, yo pensaba que de repente uno podía comprar en una tienda de scout todas estas cosas que usan la vestimenta. O sea, no es que lo haya comprado, sino que lo ha ganado. La mayoría de scout, así es, ¿no? Hay diferencias en algunas asociaciones, pero en general los scout, todo lo que uno porta se lo gana. Qué bonita experiencia. Todo lo que uno porta se lo gana. Dinos esto, por ejemplo, que está acá. Leones, Albinos, 85. ¿Por qué primero Leones, Albinos? Bueno, es parte de una tradición, de una historia. Es el nombre del grupo de los scout de Villa Salvador de Ape. Tiene que ver con una patrulla de Leones, Albinos, que ayudó en algún momento en la Segunda Guerra Mundial a salvar a mucha gente. Y en nombre de ellos nosotros portamos ese nombre para que nunca se nos olvide. ¿Y el número 85? Es tradición. Antiguamente, en los años 90, el grupo scout tenía solamente números. Los scout teníamos números y nosotros lo portamos por tradición, porque fue uno de los primeros números que nosotros tuvimos. Entonces mantenemos el nombre de una patrulla antigua y el número que nos caracteriza por Villa. 85, un número bastante interesante. ¿Desde qué edad, Jimena, se puede ingresar al lobo scout? ¿Puedes entrar? Hay una organización que son los lobatitos, que yo estaba ahí, que son de 7 años hasta los 10, 11 años. Después viene la tropa, que es de 11 a 17 años. Y de ahí vienen los roberts, que son los más grandes, que son 17 a la edad de 20, 24 años. O sea que sí, para jóvenes, como para mí no hay. Muy chivolo. Todos los adultos ya toman parte de lo que se le denomina la jefatura. Entonces ya toman parte de la responsabilidad sobre los miembros del programa. Igual es voluntariado, pero ya adquiere una responsabilidad distinta. Ya de vigilar, de promover, de proponer y sobre todo de hacer viable lo que los muchachos quieren. O sea, Sandra puede participar y justamente la producción de Casa Azul puede participar en lobo scout, organizar, planificar. Usted es experta en eso. Dinos, ¿y la camisa, el color de la camisa tiene algún significado o hay otros colores de la camisa también? Sí, en el Perú hay asociaciones, en el mundo hay asociaciones que portan diferentes colores, dependiendo cada una de su dirección. En el caso de nosotros, los scouts de APE, tenemos la camisa Kaki, que es una camisa tradicional. Nuestro programa se caracteriza por ser tradicional. Es el color de la camisa que se utilizó antiguamente y que todos los scouts del mundo que tienen el corte del programa tradicional usamos. Vas a encontrar de repente en otros países, acá mismo en el Perú vas a encontrar los scouts de SP que tienen la camisa celeste y otros países que tienen de repente, como México, la camisa verde, en Francia la camisa roja, ¿no? Pero en finales de cuentas es simplemente la característica que le da su asociación. La camisa de característica Kaki la usamos mayormente los scouts de correa tradicional. Muy interesante. Muy interesante. Los amigos que nos están viendo, que se están animando, que quieran ser parte de ustedes, Jimena, ¿dónde pueden localizarlos? Estamos en el Colegio República de Nicaragua. Es la ruta C, María Tegui. Ahí nos pueden encontrar. Estamos de 3 y media hasta las 6 y media de la tarde, todos los sábados. A partir, comenzamos en abril, abril porque ahorita en marzo no estamos adecuando a las clases y eso es un pequeño descanso, por decirlo. Entonces en abril ya estamos comenzando con todas las ganas. Muy bien, estamos cerca. Gerald, ¿cuáles son las próximas actividades que van a tener? Justo, nos estamos reuniendo un grupo de scouts antiguos en Villa Salvador. En septiembre los scouts cumplimos 25 años de existencia, por lo cual muchos scouts antiguos, amigos, tenemos una lista que han participado más de 300 personas en los scouts en Villa Salvador, cosa que nos sorprende también, que es un número interesante, que ya muchos ya son padres de familia, personas mayores, pero siempre estamos en contacto y estamos preparando un evento grande por nuestro aniversario, que ya pronto vamos a dar a conocer seguramente cuando lo tengamos ya mejor armado. Estamos recién en las reuniones previas, pero igual tenemos nosotros ahora en el mes de marzo, el inicio de los lobatos, la próxima semana estamos iniciando con los niños de 7 a 10 años en el Parque Nacional Huáscar, cualquier información pueden encontrarlo en nuestro Facebook, de la unidad, LeonesAlvinos85, en el Facebook, para cualquier información, y es un programa totalmente abierto y voluntario. No se paga en los scouts, por lo menos en nuestro programa, no se paga por ser scouts ninguna mensualidad, ninguna cuota semanal, y los chicos se aprenden a ganar las cosas con su propio esfuerzo. Lo muy importante es que se gana con el esfuerzo, y eso es importante. Jimena, ha hablado, Gerald, un poco de las redes que tiene en su página. Ahora se usan mucho las redes sociales. ¿Ustedes cómo van en el uso de las redes sociales? Nosotros tratamos de informar a la gente mediante las redes sociales, ya que los muchachos, hay muchos que entran a las redes, están mucho tiempo ahí, ¿no? El problema de los scouts, tratamos de que los muchachos ya no estén en un tiempo de sedentarismo, que están ahí todo el tiempo sentados, sin hacer nada. Tratamos que los muchachos conozcan nuevas cosas, vayan a acampamentos, hagan caminatas, estamos viendo para ir a un próximo Jambori, que es una meta que le queremos cumplir, que es muy grande, y son muchas expectativas que queremos lograr. A nivel de Lima, Gerald, ¿se reúnen todos los distritos? ¿Cómo es la organización? Sí, nosotros nos reunimos periódicamente en eventos, como bien lo dice Jimena, existen los Jamboris, que son los campamentos nacionales, los campamentos internacionales, panamericanos, y a nivel nacional también existen los campamentos de integración. También existen las competencias o las actividades, porque el programa dice algunas competencias para que los chicos se desarrollen, como también actividades de integración. Hay fogatas de integración donde nos juntamos todos de repente alrededor del fuego a contar historias, a celebrar de repente el logro de alguno de los muchachos, y unirnos alrededor del fuego justamente a ese sentimiento de cariño. Están invitándonos hace poco, acabamos de terminar un campamento en Matucana, nosotros hemos estado por la zona de Cayahuanca, de Borochirí, acampando tres, cuatro días, y los estados de Apesan se han juntado en Matucana y todos a compartir y a entenderse, los estados de San Miguel, con los estados de Salamanca, con los estados de Villa Salador, con los estados de Chaclacayo, nuestras propias experiencias de forma de vida como somos, y darse cuenta de que esas diferencias de distrito, de respeto de clase social, realmente en un campamento no existen, en un campamento no tenemos las mismas condiciones, las mismas situaciones, las mismas posibilidades, y es lo que nos hace entendernos como seres humanos y ciudadanos iguales. Jimena, a veces para los padres es difícil darle permiso a un joven, a un niño para que vaya de campamento, en el caso de Gérald, como es hombre, bueno, anda nomás, pero en el caso de las mujeres siempre hay esta cuestión de género, ¿ha sido fácil que tengan permiso para asistir a campamentos? Sí, hay un cierto temor a veces por lo que pueda sucedernos, encima que somos mujeres, hay el temor, pero ya vas ahorrando confianza, los padres van viendo qué calidad de personas somos, van ya tomando esa confianza, y nos dan a nosotros también la confianza, nosotros de decirnos ya que yo te dejo ir, pero tienes que lograr algunos métodos, o sea, tienes que lograr algunos méritos, para poder ir a un campamento, y te dan esa responsabilidad a ti que es muy grande, y una confianza demasiado grande que no podemos romper nosotros. Una de las características justamente que nosotros tenemos, por lo que no podemos ser un grupo muy grande, es que tratamos de acercarnos mucho a la familia, entonces los adultos vamos mucho a la familia, nos involucramos bastante con la familia, como bien dice Jimena, nos convertimos en una familia realmente, entonces no podemos tener un grupo de repente de 100 personas, porque no llegamos a todos los muchachos, normalmente somos un grupo de 20, 25 personas, a cargo de 2, 3 adultos, los cuales vamos a las casas, sabemos cómo son los muchachos, nos ganamos la confianza de papá, tratamos de que ellos conozcan la casa también, para que sepan dónde ir, acudir cuando necesitan algo, y tratamos de hacer que los chicos se hagan respetar, chicos y chicas, se hagan respetar en todo momento, para que puedan justamente los papás tener esa confianza, como bien dice Jimena, además eso se gana, quieren ir al campamento, buenas notas, quieren ir a una caminata, pórtense bien en casa, hagan sus deberes, es una forma indirecta de educación. Oiga, por cultura, yo siempre diría que sea por incultura, pero es por cultura, en nuestra sociedad no hay fiesta, inclusive celebración, inclusive en los mismos cementerios, cuando se está velando a alguien, el licor abunda siempre, en los momentos de tristeza y de alegría, ¿cómo es en el movimiento Boy Scout el tema del licor? Nosotros tenemos un artículo, como te digo, es un estilo de vida, son 10 artículos los que forman a un scout y una promesa, y en nuestro décimo artículo dice, el scout es limpio, es sano, y es puro en pensamientos, palabras y obras, lo que significa que un scout no puedes verlo de repente colizado, tomando, me imagino que uno puede celebrar con un brindis, con una copa de repente, pero no más, en los campamentos está prohibido todo tipo de bebidas alcohólicas, de cigarros y todo eso, totalmente prohibido en los campamentos de los scout de AP, pero en su vida diaria, una persona no está limitada a tomarse de repente una copa en un brindis, pero un adulto en los scout tiene que ser un ejemplo de ciudadano, y como tal, si no es sancionado de la misma manera. Bueno, qué bien, me alegra mucho porque uno puede divertirse, y puede hasta llorar sin necesidad de beber, sin necesidad del licor, hay gente que piensa, no, que cuando está abrio lo vas a conocer, realmente no, no es así, pero no podemos terminar esta entrevista, porque se habló de campamentos, actividades, se habló que preparan comida, Jimena, qué tal es la comida, una pregunta importantísima, eso va a depender que muchos se animen a ingresar o no a ingresar a los scout. Bueno, la comida lo hacemos uno mismo, y a veces, bueno, si te sale mal, igual la tienes que comer, si te sale bien, la comes con provecho, porque estás en un campamento, estás todo cansado. No llevan a un cocinero, o sea, ustedes mismos preparan. Nosotros mismos cocinamos, yo, bueno, soy la cocinera de mi patrulla, yo ya, de los años que tengo ya, ya sé más o menos cómo cocinar, ¿no? Cómo ya cocinar a leña, porque es mucho más complicado que cocinar a una cocina normal. Ahora, la cocina a leña tiene un sabor más rico, más exquisito, ¿qué cocinas a leña, por ejemplo? Cocinamos lo que es fideos, arroz, cocinamos, a ver, ¿cómo es que más? Sopa y no ven, que es lo más fácil, buscamos estas cosas, ¿no? Para poder cocinarlo. que se han hecho hace poco. Yo también, sopa instantánea, esa es mi especialidad, que no es muy ideal. Bueno, Gerard, las palabras a todos los amigos que nos están viendo a través de la televisión y a través de nuestra página web. Sí, este, bueno, primero, gracias por la invitación, nos esperamos a todas las personas que quieren ser parte del gobierno de Scout, a que nos sigan en el Facebook, a Leones Alvinos 85, ¿no? en la página del grupo, o cualquier cosa, llamar al 991-706063 para poder coordinar y bienvenidos. Como bien dice Jimena, desde el mes de abril, la primera semana de abril, el primer sábado de abril, en el Colegio República de Nicaragua, desde 10 y media a 6 y media. Bueno, Jimena también, y las palabras para todos los amigos que nos están viendo. Sí, por favor, muchas gracias por la invitación, y les digo que es una bonita experiencia, no se van a arrepentir, porque conoces amigos, conoces hermanos, y es una bonita familia la que vamos a formar, ¿no? y es una bonita familia la que vamos a formar, ¿no?